¡Dale, dale, 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 dale! ¡Está rápido el campo de juego! Octaviena Arras Mojadito ¡Está lindo para pegarlo de afuera! Busca y sueña con el primero ¡Benedetto! Impecante en ese cruce. ¡Villa! Acá viene el remate. ¡Villa! Camina el brazo, hacia la derecha. Vino al centro. Le pega el arco. ¡Debilitado! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Mire cómo están los hinchas revoliendo las banderas y los trapos. Sale muy bien con esa pelota. Sueña con empatar con esta. Haría falta tiro libre. Atención que hay tiro libre cuando se levantan los hinchas. Se va cortando por acá. Termina marcando y ganando la pelota. Va recuperando la pelota ya. ¡Sandes! Estamos llegando los 30 minutos de la primera parte. La perdió y se puede venir un lío bárbaro. La recupera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jerarquía, eh! ¡Qué jerarquía! ¡Qué jerarquía! Está bien abierto en el sector derecho. ¡Qué cerca estuvo, eh! Se lamentan porque era una chance muy muy buena. ¡Qué cojas! ¡Muchamá! Saca de arco. Mañana 1 de la tarde, querido Latorre, 90 minutos. Voy a ver. Tres y media de la tarde, Champions. Liverpool, Sevilla. Taquini y Martín Líbero Copa Libertadores Luego San Lorenzo Lanús Sima y El Chavo Fux Y a las 9 de la noche Estaremos en Brasil Para la Corinthians y para la Academia Junto a Juan con Ucalia Centro, querido, querido, querido El rechazo Benedetto Señoras y señores Final del primer tiempo Final de la primera parte Por ahora Ahora sí, que no me troncero Estamos compartiendo con todos ustedes Ya los segundos, 45 minutos Algún cambio, Marcelito, para el segundo tiempo Sin modificaciones para el segundo tiempo Benedetto Orsini A ver este avance en qué termina A ver, a ver Será lateral el ataque Domina el balance Lo saltó derecho Y ya El árbitro cobra la infracción Y da tiro libre Atentos a orden del área Atención con lo que puede llegar a pasar con este Tiro libre Busca pie Estamos llegando a los primeros 15 minutos Dos segundos en el segundo tiempo A ver La tracción Será tiro libre Está bravísimo La buscaba Paggiro Benedetto A ver en qué termina En qué termina En qué termina Paggiro Este pudo haber sido un momento clave en el partido Como necesitaban ese gol Gran Paggiro Gran Paggiro Padra Padra El que va es Villa Esta imprecisión No es normal Qué vas a hacer, qué vas a hacer Que partido, que partido, que partido Pégale, pégale, pégale Señores, manda la pelota al corner Saca el centro Se va cortando por acá Se perdía la pelota por el fondo Se la saque de Arco Toma una buena decisión allí Córtase adentro y toma una buena decisión El remate de Arco se imponía en esa circunstancia El que va es Villa Domina el balanço del sector derecho Pégale, 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 pégale ¡Gol! ¡Gol! ¡P NCAA! Muy bueno porque ese gol, además de Dios, no hace argumento para hacer... Si quiere el escena... ¡Cántalo! 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 ¡GOOOOOOOL! Señoras y señores, final del encuentro, final del partido